¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal chicas y chicos hermosos? Bienvenidos al canal, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por entrar a ver uno más de nuestros videos y bueno, de verdad les agradezco mucho el apoyo todo que nos estuvieron brindando durante el año pasado en todos nuestros videos, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, sí, no les había grabado chicas ahorita en este mes, me perdí creo que casi todo el mes de enero, pero pues es que estábamos haciendo cositas aquí en esta su casa y pues estamos haciendo remodelación, decoración, estamos transformando un poquito, entonces es algo que nos ha tenido ocupados y por eso pues la verdad no les había grabado muchísimo que digamos, pero pues ya andamos por aquí. Y bueno, les he estado grabando pedacitos de lo que hemos estado haciendo aquí en esta su casa, este, pues para que ustedes vean más o menos y se den una idea de qué estamos haciendo chicas, todos los cambios que estamos haciendo y todos los que se vienen. Así que bueno, no se pierdan los videos, vamos a hacer muchísimas, muchísimas cosas, vamos a empezar el año con muy buena vibra, con mucha energía para hacer muchos, muchos videos y muchas ideas. Ahorita la verdad no he grabado tutoriales, este, por ejemplo que se vienen los de San Valentín, porque la verdad lo primero que quiero es terminar de arreglar la casa, terminar de hacer los cambios que queremos hacer y pues ya la verdad después iré haciendo tutoriales, los voy a ir alternando. También les voy a hacer los recorridos que tanto pues les ha gustado y me las voy a estar llevando a tiendas que me voy a, a donde yo me voy a ir a conseguir, a comprar material que voy a estar utilizando para que ustedes vean en dónde pueden conseguir. La mayor parte de los videos que pues nosotras vemos, ¿verdad? Se refieren mucho a Estados Unidos y ahí es otro modo muy diferente, es otra manera de hacer las cosas, de dónde conseguirlas. Aquí en nuestros países, este, latinos, ¿verdad? Tenemos otro tipo de, de, de manera de conseguirlos, más fácil, más lugares, no todo tiene que ser en almacenes grandes. Entonces todo eso se los quiero mostrar, todo eso los quiero enseñar y pues eso, ahorita es eso, eso es lo que nos ha estado entreteniendo, eso es lo que nos va a estar ocupando aquí en esta su casa de estar haciendo todo ese tipo de cosas. Y bueno, pues les voy a enseñar, hace muchísimas, muchísimas cosas para que arreglen su casita, para que la tengan bonita, para que vean que no todo tiene que ser tan caro, que lo pueden hacer de una manera fácil, sencilla y económica y tener una casa bien bonita, ordenada, limpia. Este, y bueno, pues ese es el propósito de este año. Obviamente pues ya les voy a empezar a grabar más, les los prometo que les voy a empezar a grabar más. Todo lo que yo haga, todo lo que yo pueda hacer, los voy a ir grabando, todo lo que se pueda hacer en tutoriales lo vamos a estar haciendo. De verdad, muchísimas gracias a todas por su apoyo, por estar en el canal, por estarnos esperando. Y bueno, pues vamos a darle movimiento ya a partir de hoy a este canal. Y pues ya saben que este canal es surtido, así que nunca se me van a aburrir porque nunca va a ser lo mismo. Siempre vamos a tener cosas diferentes, ya se los he dicho, DIYs, vlogs, recorridos, de muchas cosas, muchas cosas. Así que no se lo pierdan. Y bueno, les dejo ahorita estos pedacitos de video de lo que estuvimos haciendo en estos días, que fue lo que nos tuvo entretenidos. Y yo las veo al final del video. Bueno, pues aquí comenzamos pintando esta parte de la pared. Que bueno, yo lo que hago es, para no pasarme de lo que es hacia la moldura, lo hago con un pincel delgado, siempre en la orillita para irme con más cuidadito. Y pues no pintar, ¿verdad? La parte de arriba, que pues es blanca. Y pues este es un gris como más gris. El otro que teníamos anteriormente era un gris como más azuloso, que la verdad nunca terminó por gustarme. Y bueno, pues ahí es como ya lo fuimos pintando. Ya después, con un rodillito de estos de esponja. Muy fácil, que la verdad se pinta así. Y a mí la verdad me encantó el resultado de esta pared. Miren, así es como queda ya el color. Es el mismo tono que tenemos en la cocina. Digamos que vamos a poner todo a la casa pareja en el mismo color. Aquí se me veía un poquito oscuro, pero la verdad es que es un color gris muy clarito. Ahí está. ¿Ya está grabando ya? ¿Sí, perdieron? Ya. Mi abuelita, ya voy a mandar. Mi abuelita. Mi abuelita. Mi abuelita. Ay, qué bonita tú pido. Uy, a ver tu carta. Uy, ya hijo. Hay que escribirle la carta a los reyes. A ver, pues. Dese para acá. Si te gusta batal, en la casa voy para acá. No, no. No, mamá. No, mamá. Aquí estuvimos haciendo unos pequeños agujeritos para poner estos que se llaman taquetes aquí en la Ciudad de México. Que pues nos sirven para colocar clavos o pijas, ¿verdad? En la pared. Porque pues aquí como es el concreto, pues no se puede clavar nada más así directo, ¿verdad? Porque se nos cae. Entonces aquí vamos a colocar estas pijas. Que me dicen que en otros países pija es una palabra mal. Pero no aquí. Es como un tornillo, chicos. Es un como tornillito. Aquí mi hijo me está ayudando a colocarlos. Nada más que los dejamos un poquito salidos para que se pudieran colgar ahí de donde traía la base el espejo. Y bueno, aquí pusimos este espejo que me encantó, la verdad. Ya tenía yo muchas ganas de un espejo así redondo. Y bueno, este año lo compramos. Y ahí pretendo poner pues más adelante una mesita. Y pues como les comento, yo siempre lo que hago primero antes de pintar es rezanar. No me gusta pintar sobre los hoyos o sobre la humedad. La verdad es que siempre tiro la parte que está afectada. Ya tanto sea como en humedad. Y rezano todo lo que son los hoyitos. Miren chicos, chicas hermosas. Les voy a mostrar lo que estoy haciendo aquí. Bueno, ahorita tengo hecho un desastre. Como ustedes pueden ver. Estoy haciendo, arreglando todo lo que es este muro. Este muro, que es un muro de contención de aquí de la casa, ¿verdad? Es una trabe que es imposible pues de no tenerla. Entonces, la verdad, este, cuando, bueno, decidimos hacer que pues se quedara aquí, ¿verdad? Nos dijeron que no había otra opción. Decidimos con mi esposo, en paz descanse, arreglar esto. Que se viera algo bonito, estético, que no se viera ahí nada más como un muro atravesado, ¿verdad? Entonces, pues, mandamos a hacer todo lo que es este trabajo de moldura. Pero todo esto está hecho a base de yeso. Es un yeso bastante fuerte. Que bueno, pues, con el paso de los años, ¿verdad? Se ha ido desgastando. Se fue desgastando de todas las puntas. Ya estaban todas rotas. Aquí se ve, miren, con un poquito más de acercamiento. Como ya rezané toda esta parte, ¿verdad? He ido haciendo todo esto. Y se dan cuenta, pues, de lejos no se nota tanto. Pero ya de más cerca, pues, ya tenía muchísimos detalles. Por ejemplo, todas estas orillas. Ahorita aquí las tengo ya rezanadas. Toda la parte de abajo también ya la tengo rezanada. Este es un trabajo de ya todo el día de ayer y parte del día de hoy. Que bueno, este, la verdad es que no se me olvida enseñarles cómo estaba. Para que ustedes vieran el cómo estaba. Pero les muestro el proceso, miren cómo va. Todo esto de aquí, pues, ya estaba totalmente descalapelado. Estas orillas también, ahorita ya van agarrando forma. Todo esto. Y este es un proceso de irle poniendo, por ejemplo, todo esto también. Ya estaba todo, pues, porque, ¿verdad? Mis hijos, cuando estaban un poco más chicos, ahora mi nieto, pues, les gusta, ¿verdad? Como que subirse, no sé por qué. Ya les dije que no son changuitos para que se anden subiendo. Entonces, todo esto ya está prácticamente, está siendo reparado. Esto, miren, ya estaba todo, todo roto, todo esto. Entonces, ahorita realmente ya es la última de las aplicaciones. Ahorita ustedes lo ven un poquito todavía burdo. Pero, la verdad, ya lleva varias aplicaciones para poder ir reconstruyendo todo esto, irle dando forma. Ya ahorita ya nada más es cuestión de lijar. Miren, estas esquinas también, como aquí es donde termina uno de los sillones. Esta esquina, pues, también por lo mismo. Pues, el estable de pegue y pegue, ¿verdad? Se fue lesionando. Ahorita esto ya no tenía nada de forma. De hecho, miren, aquí empieza, se ve un poquito la separación, donde ya estaba todo roto. Este ya no tenía aquí esquina. Este tampoco. Y así todas las esquinitas, todos los bordecitos, pues, se fueron maltratando. Miren, aquí también. Y les digo, pues, esto es un proceso de ir aplicando lo que es el Ready Mix, que este es de la marca Comex. ¿Verdad? Y, bueno, pues, ya iba agarrando forma, les digo, de lejos no se nota mucho. Así es como está ahorita, está su casa. Polvorienta, ¿verdad? Pero recogida. Y de este lado les voy a mostrar, bueno, este también, la cantina, va a sufrir su cambio. También lo vamos a transformar. La puerta esta también la vamos a pintar. Y de este lado, bueno, pues, esta pared, ¿verdad? Que también cuando yo empecé a hacerla, dije, ay, nada más unos, este, puntitos. Pero yo soy tan piquichicas que fui encontrando, 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 el caso que ya terminé casi con la pared. Toda, este, rezanada. Y ahorita, pues, voy a lijar todo lo que es esta parte. De la pared. Para ya darle la última sentada. Esta ya lleva dos lijadas. Y ya, esta es la última que le voy a poner. Y, bueno, que ya le puse, la dejé secar desde anoche. Y ahorita lo que voy a hacer es lijarla. Y, este, y bueno, pues, terminar con este ya para que ya se pueda poner el sellador. Y encima del sellador, pues, pintar, ¿verdad? Y les digo, la puerta la vamos a quitar, la vamos a pintar. También la vamos a pintar. Ustedes van a ir viendo ya cómo se va a ir haciendo poco a poco. También, bueno, pues, vamos a ir cambiándole el color por este, ¿verdad? Que este se ve un poco más azuloso. Pero, en realidad, el tono es este. A ver si aquí se nota un poquito más. Mira. De este a este. ¿Se dan cuenta? O sea, si es un tono de gris diferente. Les digo que este es un gris más, este, pues, como más gris, ¿no? Y este me salió como azul a ozoy. Pues, a final de cuentas, que nunca me gustó. Y, bueno, de este lado, pues, ya, ¿verdad? Está pintado en este tono. La cocina también. Y así estamos con las renovaciones aquí. Les digo, por ahorita estoy con esto del muro. Y la parte de aquí, de, 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 de lo que es el baño. Posteriormente, pues, vamos a seguir con lo de la sala. Y así, así. Muchas cositas que se van a ir haciendo. Y, pues, aquí sigo lijando y lijando y lijando, ¿verdad? Para darle forma, este, a todo lo que es esta parte de esta traba, este muro. O este castillo. No sé cómo ustedes lo conozcan. Platíquenme, ¿verdad? A mí es que me encanta. La verdad es que me gustó mucho este terminado. Pero sí ha sido bastante laborioso. Bastante, mmm, complicadito. Entretenido, estarle dando forma, ¿verdad? Este, ir aplicando el Ready Mix o estuco, como lo conocen en Estados Unidos. Y, este, irlo lijando, irle puliendo. Ha sido, la verdad, algo entretenido. Y, bueno, pues, aquí miren también dándole forma a las orillas. Ya que elige la parte de en medio. Bueno, pues, estoy ahí dándole forma a todo lo que son las orillitas de esta, de esta parte. Y, bueno, pues, ahí miren. Todo el trabajito que se ha llevado. Si han sido días, chicas, de estar sobre esto. No es, este, tan fácil. Yo dije, ahorita rápido me lo aviento, pero no. Sí me costó, sí me costó trabajo. La verdad. Pero ya quedó como nuevo, la verdad es que quedó súper bien. Y, bueno, pues, también a limpiarle, a quitarle todo el polvo después de la lijada. Yo estuve lijando con una lija de... Del 280. Para, este, digamos que devastar o desgastar, este, un poco más. Y, para pulir, estuve utilizando una lija de el 400, que es una lija súper, súper finita, que ya nada más es como para pulir, para dejar súper finito el trabajo. Y, bueno, pues, ahí ya queda esto. Y, por este lado, mientras, en lo que yo le puse un poquito más de Redimix en las esquinas al muro, de este lado lo que fui haciendo fue lijar, darle la última lijada a esta pared, para pulir todo y que quedara completamente lícita. Y, la verdad es que queda el resultado súper padre. Yo he estado haciendo esto en cada una de las paredes de la casa, pues, para quitarle todo ese tipo de detalles, ¿verdad? Que luego, a veces, con las mesas, con los muebles, los mismos niños, ¿verdad? Este, van metiéndole el dedo y... Y, pues, así, entre el muro y la pared. Así me veían, chicas, todos estos días. Súper empolvada, dicen mis hijos, soy Barbie albañil ahí. Qué bueno fuera, ¿verdad? Por lo de Barbie, pero... Pues, dicen que yo no soy Barbie azafata ni Barbie, este... Barbie doctora, yo soy Barbie albañil, Barbie carpintera, Barbie azulejera y así, ¿no? La idea es que, bueno, chicas, de verdad, es motivarlas a ustedes a que hagan este tipo de cositas en su casa. El Redimix es muy económico. Te sale como en 100... Bueno, dependiendo de la marca. Hay desde 100, por ejemplo, el de la Come Sexta, en 160. Y aplicarlo y lijarlo. Aplicarlo y lijarlo y eso es todo. Y yo aquí ya lo que estoy haciendo es, pues, quitando el polvo, ¿verdad? Para ya poder pintar. Que en este caso, ¿verdad? El que me ayuda con lo de la pintura es mi hijo. Que es el que me sigue el... Digamos que el tren en todas estas locuras que yo hago. Aunque luego me diga que, pues, este... Que no es porque quiera, sino porque lo pongo. Pero sí, la verdad es que me ayuda bastante. Y, pues, este... Como les digo, así estuve todos estos días. Haciendo este tipo de trabajo. ¿Y qué creen? Que a mí me encanta, ¿eh? O sea, no me gusta estar toda empolvosa. No me gusta. Pero me gusta ver que mi casa cada vez se está viendo mejor. Y, bueno, aquí mi hijo, pues, ya estaba, este... ¿Verdad? Dándole la pasada aquí. Con este tono que les digo. Si se ve, hay un poquito la diferencia entre el de abajo, entre el gris y el otro que estaba más azul. Primero le puso el... ¿Cómo se llama? El... El sellador. Y ya después, ¿verdad? Estuvo pintando. Y, pues, ya aquí, miren. Recogiendo todo el polvadero. Bueno, que la verdad, este... Sí, este, se llena todo de polvo. Pero, pues, ni modo, ¿verdad? Así es esto. Y, bueno, pues, aquí me ven en mi... Mi fase más fashion. No importa, chicas. O sea, no podemos estar bellas y amorosas todo el tiempo. Sobre todo, ¿verdad? Si somos amas de casa o mujeres que nos gusta mantener nuestro hogar bello y hermoso. Así que, bueno, aquí me ven en la... En la... En el esplendor del glamour. Pero, bueno, ustedes me entienden. Y, bueno, ya ustedes aquí. Y, bueno, también acá en la parte de afuera, chicas, se están haciendo, pues... Pues, se están haciendo remodelaciones también, miren. Se está pintando, se está cambiando el color. Ahora lo escogimos en blanco. Ahorita lleva nada más una aplicación en todo lo que es la parte de afuera. Falta, ¿verdad? Que le den una pasada aquí al cubito este donde está. Ahí donde es, este, como... Si fuera mi sotehuelita, también falta. Todo eso está rezanado. Y, pues, obviamente, también rezanaron, ¿verdad? Todas las partes que, pues, ya estaban como picadas y de la humedad. Bueno, pues, aquí apenas va la primera aplicación. Les digo, pues... Está aquí todo hecho, un relajo, todo amontonado. Miren, les muestro el tiradero. Todo amontonado. Pero, pues, esperemos que quede, ¿verdad? Bien bonito. Y, pues, sí, ahora va a ser blanco para que combine, miren, con la cantera. Resalta más la cantera. Me gustó mucho eso. Que resalta más. Y, bueno, pues, espero ya también que resalte más la teja. Da falta toda la parte hasta allá arriba. A ver, vamos a cambiar también tejas que ya están rotas. Y, pues, les digo, así está esto. Empezamos el año. Pues, haciendo bastantes cambios aquí en la casa, en esta subcasa. Y, pues, ahí va. Ahí va, miren, ahí va. También les vamos a arreglar ahí a las... A las inquilinas cochinas. Pero, bueno, bueno. Ahí. Ahí la llevamos. Y, bueno, aquí estuvimos, este, aplicando este producto, ¿verdad? Que es, nos ayuda para quitarle todo lo que era el barniz a la puerta. La verdad es que la pensábamos quitar, pero ya después, este, nos arrepentimos porque dijimos que tal que ya no nos queda bien puesta. Entonces, miren, este producto sirve para eso, para aplicarlo y luego se lo va uno quitando ya con una espátula y se va el barniz. Quedan las tortitas. Y les muestro, miren, este es el producto. Se llama RemoveLac. Es un removedor de barniz. Es de la marca Sayer. Ese lo pueden conseguir en línea o inclusive en las tiendas directas aquí en la Ciudad de México de Sayer. Te cuesta $130 el producto. Trae un litro. Y la verdad es que sí te ayuda bastante. Ya aquí ya nada más tú le das una lijadita súper leve. Yo le estuve dando una lijada con un, este, es una sema en tortugas. Aquí las conocemos en la Ciudad de México como tortugas. Y una lija del $2.80. Y miren, pum, se iba de volada. Súper rápido. Ya no nos dio trabajo, la verdad, este, quitar el barniz. Y aquí ya nada más una leve limpiadita para quitar el polvo. Y bueno, ya posteriormente, este, mi hijo ya empezó a pintarle, a pintar la puerta. Porque la verdad queríamos quitarle ese tono caoba. Y ponerle un blanco. Así como ven, quitándole bien, súper bien el polvito. Y bueno, aquí ya está mi hijo igual con el rodillito. Le dio varias pasadas de blanco. Porque pues ya saben que esos tonos de madera, la verdad, son un poquito complicados de cubrirlos. Pero la verdad es que me gustó mucho. Quedó muy bien. Miren, chicas hermosas. Venimos llegando de traer todas nuestras plantas. Todas estas florecitas hermosas. Algunas jardineras que vamos a poner ahí. Vamos a quitar todo eso. Y estas las vamos a poner ahí. En esas jardineras. Tanto en esta como en esta. Ya anteriormente las había tenido así. Pero, verdad, este, bueno, pues. Como les comentaba otras veces, un tiempo, pues, descuidé un tanto mi casa. Pues por razones, verdad, que a los que me siguen anteriormente, pues ya saben, verdad. No era, como que no me daban ganas de estar, este, pues arreglando. Ahorita, pues, ya se terminó de pintar el patio. Ya ven que les mostré que estaban pintando. Esta parte de aquí afuera del baño es cantera rosa. Esa es cantera. Ahí está la casa de las inquilinas cochinas. Que ya las dejamos también ahí. No se los tocamos para nada. Y bueno, eso es lo que voy a hacer. Ahorita me voy a subir a lavar mis ventanas. Las de acá por fuera. Ahí está. Posteriormente nos vamos a comprar otras para ponerlas ahí en esos ganchos que están ahí. Pero ya va quedando, miren. Ya se va viendo más bonito. ¿Verdad? Más arreglado. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, chicas. Entonces vamos a arreglar todo esto de las flores. Posteriormente, pues, también vamos a ir viendo lo de cambiar el saguán. Que también el saguán ya, de verdad, está picado. Todo eso que ustedes están viendo ahí fue de un perrito chihuahua que teníamos. Que se orinaba en toda la orilla. Y de verdad, los orines de los perros, de verdad, le dan mucho, mucho en la torre a todo lo que es metal. Así que, bueno, todo eso también se va a ir cambiando. Pero ahí vamos, chicos. Ahí vamos con los cambios que se están haciendo aquí en esta su casa. Y bueno, ya andaba yo aquí haciéndole al hombre araña, lavando las ventanas. Y la verdad es que tenía mucho que no me salía aquí al balconcito, a la jardinera, a lavar las ventanas por fuera. Y ya me daba así como que mielín. Pero bueno, aquí estamos limpia y limpia. Un consejito que les doy es cuando tengan, ustedes, por ejemplo, si tienen ventanas de aluminio. Y ya su aluminio se está haciendo feíto. Con una lija del 400 que se la pasen, pule, limpia y despercude muy bien. Miren, chicas, así es como quedó. Pues ya la ventana limpia. Anoche ya no les grabé. Porque, bueno, si se dieron cuenta, ya nos agarró la noche. La verdad, ya era algo tarde. Ya no se veía bien cómo iban a quedar. Pero miren, así quedaron. Estas de este lado. Y miren, las de este lado también. Qué bonitas se ven. Muy, muy bonitas, la verdad. Me encantaron, me encantaron muchísimo. Como dicen, estas ya las teníamos anteriormente. Habíamos puesto de estas en un solo tono. Pero pues les digo, este, acá por varias cuestiones dejamos que, pues, la casa se fuera, pues, deteriorando, entristeciendo un poco. Pues no nos llamaba la atención, o sea, de poner flores y esas cosas. Pero, pues, este, pues hay que seguir, ¿verdad? No porque la tristeza sea menos o porque ya no extrañemos. Sino porque, bueno, pues, hay que seguir con la vida y, pues, hay que tratar de estar lo mejor posible. Y, bueno, de este lado, por acá, estas las hicieron ayer mis hijos. Miren, qué bonitas también. Compramos la macetita así sola, las estas. Miren, en ese tono café. Y, pues, ya se compró estas que se llama Lirio. Al menos aquí en México las conocemos como Lirios. Y haciendo juego con estas, miren, que están bien bonitas, que es en un tono verde. Y ese como tono rosita. Qué bonito juego hacen. Miren, muy, muy padres. Digamos que aquí, no vean las cajas de refrescos. Aunque se las vamos a quitar. Pero aquí nos va a caber otra en este espacio donde van a ir. Este, donde están esas cajas que las vamos a quitar. Vamos a jalar un poquito más la maceta para acá. Para que quepa otra, otra, este, de, de, igual a esta. Y quede aquí afuera de lo que es, pues, el cancel, ¿verdad? De la sala. Ahí. Y miren, aparte hicimos estas. Bueno, ¿se acuerdan, chicas, que yo hice estas macetitas en un video, en un tutorial de primavera? Donde les enseñé a hacer tres tipos diferentes de, de maceteros. Si no lo han visto, vayan a buscarlo. Ahí es donde les enseñé a hacer estas. Que estas, estas, este, macetitas yo las compré en las de, eh, prichos, en las del dólar. Que les comento, están afuera de las tiendas de Aurera. Este, y también estas, ahí venden el paquetito de diferentes figuritas. Yo tengo, compré dos, así que me salieron estas. Y les había puesto yo esto. Lo que pasa es que yo quiero quitarle esto de flor. Y ponerle el nombre de cada una de las hierbas. Esta es, hierbabuena. Y le quiero poner aquí hierbabuena. Epazote. Y este cilantro. Y bueno, así quiero, quiero hacer otro, otro igualito a este. Para ponerle más hierbitas de olor y, este, especies. Miren. ¿Verdad? Y pues tener así como que un huertito. Aquí en la casa. Ahorita lo dejé así, pero sí le voy a cambiar las etiquetas, les digo, con el nombre de cada una de las hierbitas. Para que tenga, ¿verdad? Aquí su nombre. Y también las vamos a poner aquí en el patio. Vamos a estar haciendo muchas cosas, chicas. Así que no se pierdan los videos. No se pierdan los videos. Miren qué bonita se ve. Les digo, voy a hacer otra. Voy a estar cazando las estas aquí en el pricho. Porque ahorita fui y no había. Y bueno, estas son las, las mejoritas que se le han ido, ha estado haciendo a la casa. ¿Verdad? Y bueno, pues ahí está. Ahí la entrada. Ahí va quedando, chicas. Ahí va quedando, ahí va quedando. Dándole vida nuevamente aquí a la casa. Ahí está su casa. ¿Verdad? Por acá de este lado. También pretendo poner este otro tipo de jardineras. Que también las vamos a hacer aquí en el canal. Y pues ahí la llevamos, ahí la llevamos. ¿Qué tal, chicas? Pues ya vieron todo lo que hemos estado haciendo todos estos días. No nos hemos estado de flojitos, ¿no? ¿Verdad? Estamos haciendo bastantes cosas aquí en esta su casa. Se vino también el cumpleaños de mi nieto. Que pues espero compartirles unos pedacitos. Cosas así. En esta ocasión, ¿verdad? En este año pienso hacer muchos videos de remodelación. Remodelación, de transformación, de decoración también. Y vamos a seguir haciendo videos de tutoriales que sirvan. Que de verdad sirvan para tu casa. Para decorarla. Vamos a hacer muchísimas cosas. Así que, ya como les dije, no se me van a aburrir. Vamos a echarle muchísimas ganas a este año. A este canal y al otro también. Tengo pensado, chicas. Tal vez, no sé, cambiar todo lo que son videos de tutoriales. De manualidades, DIYs, como lo conozcan. Al otro canal, darle más movimiento a ese canal. Que no nada más sea un canal de pasta. Para las que vienen del canal de pasta. Que haya otro tipo de videos, ¿verdad? Este, darle más movimiento. Irle subiendo allá, tal vez, este, lo de las manualidades. Y los, este, videos de porcelana o pasta flexible, como la conozcan. Y en este canal dejarlo para vlogs. Recorridos y decoración. Para, digamos que, este, que no sea tan... Que sepan más o menos lo que van a encontrar en cada canal. No sé, ustedes díganme, coméntenme, déjenme los comentarios. Sugiéranme qué es lo que más les gusta del canal. Qué es lo que más realmente les gustaría que les esté enseñando a hacer. Ya saben que a mí me encanta hacerle a todo, chicas. Al albañil, al yesero, al, al, este, azulejero. Lo único que no le hago es a la plomería porque, pues no. Y a la electricidad porque me da medito. Que me vaya yo a dar un toquesote. Pero, eh, es lo único. Pero de ahí en fuera ya saben que tapizamos, que hacemos muebles. Eso es lo que yo quiero, chicas, enseñarles. Hacer todo ese tipo de cosas para que ustedes se animen a ir haciendo todo ese tipo de cosas para su hogar, para su casa. O sea, no todo son compras, no todo es comprado. Claro, yo también compro cosas, ¿verdad? Y también este año pienso comprar algunas cosas. Este, pero todo lo que podamos hacer y todo lo que puedan ustedes elaborar, ahorrarse un dinero, motivarse a hacer que su casa cada vez se vea más bonita. Para mí va a ser un muy gran logro para, para este canal. Y me encanta que me sigan, me encanta que, que poderlas motivar a eso. A que ustedes cada vez tengan, eh, más bonita su casa. A que ustedes vean que se puede y que, y que se puede hacer con poco dinero y que no necesitamos de cosas muy, muy caras. Así que, bueno, yo te invito a que te suscribas al canal, a que te quedes con nosotros. A que nos regales un like si este video te gustó. Y también no olvides compartir los videos. Compártelos, ayúdanos con eso para llegar a mucha más gente y que mucha más gente se motive y, este, quiera hacer todo esto, ¿verdad? De decorar y transformar su hogar. Y, ¿verdad? Este, beber lugares en donde puedes comprar cosas económicas, bonitas, que te pueden servir y que te pueden ayudar a tu economía. Y, bueno, en el otro canal, pues, vamos a estar haciendo cosas también que ustedes pueden hacer para emprender algún negocio, ¿verdad? Para las que quieran vender algo, algo, productos de porcelana, de recuerdos, de manualidades. También lo vamos a estar moviendo allá. Así que yo te invito a que te suscribas a los dos canales, nos acompañen. Y ya saben que yo los quiero mucho. A partir de este video vamos a grabar muchísimo más. Les voy a subir videos más seguido. Así que, bueno, ya saben, chicas y chicos hermosos, que yo los quiero muchísimo. Y los veo en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!